Escuchen la tristeza de un hijo que lamenta para todo el que sufra y sepa comprender lo que es amor de madre no es tal un cualquiera que cuando a uno le falta ahí lo viene a echar de ver lo que es amor de madre no es tal un cualquiera que cuando a uno le falta ahí lo viene a echar de ver que no hay amor sincero solo es falso en esta vida tan solo el de la madre y nadie lo comprende no llores más amigos, echa todo en olvido que el que se va del mundo con llanto no se vuelve el que se va del mundo con llanto no se vuelve que haré yo madrecita tan huérfano en el mundo tan triste y desdichado sin tu amor maternal y hoy vago en las tabernas tomando sin medida a ver si así se olvida de esa pena tan fatal y hoy vago en las tabernas tomando sin medida a ver si así se olvida de esa pena tan fatal y hoy vago en las tabernas tomando sin duda y hoy vago en las tabernas tomando sin duda